Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca, y besar tu voz, y besar tu voz